Carlos Sánchez, Ariel Rojas, Papi Julichi, va al centro, va, viene Pesela ¡Gol! ¡The River! Lo hizo Pesela, señores, a los 46 minutos de tiempo Y la verdad, el único que hizo algo en el segundo tiempo Se llama Pesela, convierte el gol, River 1, Godoy Cruz 0, Pesela Loiza